qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt y bueno vean aquí nos encontramos en otro episodio más de euro truck simulator 2 y bueno pues aquí tenemos viendo esta hermosa esta parte frontal de nuestro escanea y pues bueno vamos a ver qué vamos a transportar el día de hoy es una maquinaria volvo a ver qué es esto es una que se utiliza para recoger troncos de madera ok es una manipuladora volvo sí porque tiene la pinza la garra esa verdad nos van a pagar 29 mil 552 y tenemos que ir hasta budapest verdad la empresa trade trade aux 906 kilómetros 14 horas pues ahí estamos vamos a echar un vistazo bueno pero antes de comenzar con el recorrido se mueve un vistazo al mapa y a ver estamos acá en budapest y vamos a no 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 estamos acá arriba en esto sigue siendo polonia no creo que sí y de aquí nos vamos a ir hasta abajo miren hasta abajo hasta budapest que el budapest eslova que no algo así no creo que si veamos la ruta que vamos a tomar es una ruta nueva bien bien tenemos gasolinera peajes ya encontramos otro por ahí pero aquí atravesamos esto y seguimos con una ruta nueva a eso me gusta miren que en su mayoría estamos pasando por rutas nuevas eso está excelente aquí tenemos otro desvío miren esto que vamos bajando la montaña o subiendo no sé dependiendo esto ya son rutas aquí de usadas aquí está otra ruta nueva y bien llegamos a nuestro destino vamos a pasar frente a una concesionaria bien bueno entonces no le veo la necesidad de ningún cambio pues entonces vámonos ya está lloviendo nos toca irnos de nombre que está lloviendo verdad ya está anocheciendo pues nos toca viajar de noche estamos saliendo a las nueve de la tarde tarde noche y estaremos llegando martes el siguiente día martes a las 11 14 bueno acompáñenme entonces vamos a hacer nuestro viaje citó allá viene un bus y ahí va otro camión citó bien pasamos listo muy bien aquí estamos tenemos fijo tendremos que pasar a una estación de combustible el camión nos dice que tiene combustible para 610 kilómetros 300 litros y necesitamos combustible para 905 kilómetros pero ya vimos varias gasolineras en el camino verdad vamos a ver cuánto nos tardamos en hacer estos 900 kilómetros verdad ok y muy bien ahí estamos estamos ya saliendo de este pueblo de este pueblo, de esta ciudad ciudad sería verdad salimos aquí de Budapest aquí, como en este juego las ciudades no pueden tener el tamaño real porque si no, imagínense cuándo saldremos de ellas, los recorridos serían más largos verdad no, 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 creo que los recorridos serían los mismos, lo que pasa es que aquí es la distancia en kilómetros, está configurada mucho más pequeña, pues por lo mismo verdad, porque si no imagínense en la vida real, recorrer 14 horas para hacer esa entrega vaya, vaya nadie lo jugaría, verdad pero bueno aquí ya estamos saliendo de Budapest bien vamos, vamos, vamos 900 kilómetros por recorrer, excelente sigamos avanzando se vino la lluvia otra vez estamos, yo creo que estamos en en los meses de mucha lluvia aquí en el juego ok, a ver a ver si me dan vía no, 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 tranquilo y casi chocamos me tiró el camión bueno, él llevaba la vía él llevaba la vía entonces no sabía que esperar vamos a ver, vamos a ver entonces estamos lunes 9.42 de la noche y estaremos llegando martes a las 11.20 si no tenemos ningún atraso vamos a viajar toda la noche está bien vámonos pues a 80 kilómetros por hora bien bien y 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 Bueno, qué suerte No tenemos mucho tráfico 10 de la noche Pero nuestra ruta no muchos la están recorriendo Ahora de suerte, me imagino que de suerte Porque siempre hay tránsito y tráfico Uh, adelante tenemos un peaje Bien Vamos al peaje Estos peajes no tienen esto del auto No sé qué, ¿verdad? Igual sí tenemos que parar a pagar Vamos aquí A ver, ¿cuánto nos van a cobrar? Oh, no me pareció nada Bueno, se acumula de plano Sí, 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 sí Uff, qué atormenta la que tenemos Está con rayos Es una tormenta eléctrica esto A ver, esta manipuladora de polvo Que llevamos Pesa 26 toneladas Con razón se nos está dificultando un poco El avanzar ¿Verdad? Sí, es pesadita Ok, no es como los yates Que estuvimos transportando antes ¿Verdad? De 5 o 6 toneladas por ahí ¿Verdad? Entonces sí Se nota la diferencia ¿Verdad? Cuando en la salida Cuando estamos detenidos Queremos aumentar la velocidad rápido Bien Wow, miren como quedaron las marcas De un accidente ahí Cuando un vehículo pierde el control Frena y todo Pero se fue a estrellar de una vez Muy bien Seguimos avanzando Vamos muy bien Una noche súper, súper oscura Miren, se apagamos las luces Uf Bueno, si quitamos las luces altas Quitamos todo, miren Todavía las luces esas Intermitentes Nos ayudan, ¿verdad? A ver, me voy a cambiar aquí de carril Porque este ya lo alcanzamos Listo Vamos Este es un remolque ¿De qué es esto? ¿Qué dice ahí? Dice rosa Ah, ya no alcancé a leer Lo rebasamos muy rápido Muy bien Aquí seguimos avanzando 810 kilómetros nos quedan Para llegar a nuestro destino Lo que les comentaba en el episodio pasado ¿Verdad? Que ahora ya no vamos a hacer recorridos tan largos Ya no vamos a hacer 1500, 2000 kilómetros Sino que nos vamos a concentrar en recorridos Menos de 1000 kilómetros ¿Verdad? Para ir probando bastantes cargamentos Y que a veces me pasaba que a veces me pasaba que... ¡Uh! ¡Oh! ¡Madre! Iba muy rápido En esa curva La agarré mal Se dañó un poco el remolque y el camión Bueno Es una lástima Pero bueno, ya estuvo Sigamos Estamos vivos Pues sí Entonces amigazos Ahí Llegamos a hacer recorridos Menos de 1000 kilómetros ¿Verdad? Porque a veces sí Me animaba por los 2000 kilómetros Pero se nos iban casi dos horas ¿Verdad? Y para disfrutar un buen viaje Creo yo que Tal vez menos de 1000 Porque así hacemos más Si tenemos pues variedad ¿Verdad? Sí Bueno Vamos aquí Ahí adelante Tenemos otro peaje Otro peaje Bien Me multaron Porque no bajé la velocidad A tiempo No vi Bueno 200 euros No hay problema Voy a cambiar aquí A este carril Para que se apure Este de ahí Vamos Apúrate Avanza Eso Listo 70 euros Vaya Vaya Eso sí dolió Miren la salida El camión Que está a la derecha Creo que tiene mejor Más potencia O mejor Debe ser mejor Miren Rapidísimo Bueno Y eso que Dos camiones Pues sí pesan bastante ¿Verdad? Bien Tengo ¿Verdad? Tengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Descansamos a ver Si, es Volvo también Cuidado que me cerré mucho Bueno, tenemos que cambiarnos de carril acá Bien Uy, ¿por qué nos bajaron a 50 la velocidad aquí? Qué extraño Uy, tenemos mantenimiento, reparación o algo ahí adelante, vea Bueno, yo creo que es tal vez esa ruta como para ir a otro mapa Pero que no tengo ese extra Tal vez sí Bueno, seguimos a la derecha Echamos un vistazo acá que no venga nadie, ¿no? Y del otro lado Nada Vámonos Bien, aquí nos vamos a una vía secundaria No encontramos gasolinera Y si pasamos por una Ni le puse atención Pero todavía tenemos combustible A ver aquí la velocidad máxima es de 70 Que la mantengamos Sería perfecto Como tenemos activado el sensor este de lluvia, ¿verdad? Entonces los parabrisas ellos solo se detienen Ellos solo se activan También la velocidad, ¿verdad? Que tan rápido tienen que ir y todo eso Dependiendo de lo que diga el sensor, ¿verdad? Cuidado que aquí tenemos una curva algo cerradita Varias curvas Que no venga ningún vehículo ahí Para que no chocar Ya no vamos invictos Ya vamos a una multa de 200 euros Ok Lástima que no vamos de diambre Porque podríamos ver aquí Miren el campo de girasol Aquí, gran campo de girasol Vamos muy bien Bueno, 700 kilómetros por recorrer Cuidado, cuidado con este camión Se me olvida apagar las luces altas Ahora sí vamos a ir atentos ¿Verdad? Vamos a ir atentos a esto No viene nada, ¿no? Ve que la verdad que hemos tenido mucha suerte Porque no ha habido mucho tráfico a ustedes No viene nada, ¿no? Me da un tractor Miren, esos tractores siempre llevan un arado No les cambian ahí la maquinaria ni nada Siguen con la misma maquinaria No sé cómo se pronuncia eso Algo así, ¿verdad? Aquí está la gasolinera que queríamos Vamos a pasar ahí Ahí estamos a 200 metros Tenemos la gasolinera Muy bien Pongamos pidevías acá La policía se puso Se puso las pilas Y detuvo Un vehículo que estaba ahí Infringiendo la ley Algo estaba haciendo mal Bueno, vamos a recargar Tanque lleno, por favor Listo Vámonos ¿Cuánto nos salió? 648 euros Viene algo No viene nada Cuidado que no queremos chocar Ay, ahí viene del otro lado Sí Perdón, perdón, perdón Vaya que frenó Ha, 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 ha Bueno, vienen otras curvas por ahí Bueno, vienen otras curvas por ahí Vean, miren todas las llantas ahí Pintadas ahí Los frenazos Miren eso Mucho accidente ha habido por acá de plano Todos, miren Si seguimos recto Vamos a Tots Vamos a llegar a ese pueblito A ver qué tal Esa ciudad A ver qué tal es Aquí Otro Lugar de mantenimiento Pues nos toca Frenar, ¿verdad? Vean Ahora que llenamos el tanque Tenemos Viajecito Tenemos combustible Para 1180 kilómetros 581 litros Bien Nos vamos a 9 horas Cuando salimos eran 14, ¿verdad? 14 horas Ahora estamos a 9 horas y media Bien Uy, cuidado con los límites de velocidad No quiero más multas Muy bien Ahí está el rótulo La señalización de no rebasar Y que tienen muchas curvas Aquí adelante tenemos una autopista Pero pasaremos de largo Me imagino que por arriba ¿Verdad? Ahí viene un vehículo Un camión Ah, quitamos las luces altas Se me olvida, hombre Se me olvida a ustedes La cortesía ante todo, ¿verdad? Lleva camiones Un par de camiones lleva Muy bien 600 kilómetros por recorrer Sí, cabal por arriba Miren Estamos pasando por la revita De la autopista Hoy sí Como que la mayoría De nuestro recorrido No va a ser por autopista ¿Verdad? Bueno, aquí desde delante Creo que tal vez Así nos incorporamos A ver si nos incorporamos A otra autopista Bueno, 50 kilómetros Ya nos bajaron aquí Ah, es que vamos a entrar A un pueblo A una ciudad Vamos a entrar A ver, qué tal Ay, cuidao con las velocidades Yo pensé que otra vez era 70 nombre de 50 acá a ver qué tal desaparecido el snow runner que hemos estado subiendo unos vititos del snow runner llevamos dos que tal desaparecido interesante de verdad porque estamos ahí empezando nueva serie que se llama el gran viaje que tenemos mucho que recorrer y empezamos a utilizar el marshall can marshall pues es un todoterreno un explorador muy muy bonito ya viene equipado con unas llantas anchas muy muy ayudan bastante ayudan bastante para para pasar por esos terrenos difíciles aunque habría que mejorar ese vehículo con un motor algunas cosas extras verdad que le podríamos mejorar suspensión y todo eso pero pero igual tendremos que esperar porque hay algunas cosas que no dependen sólo de que tengamos el dinero sino que depende también de que vayamos subiendo rangos en ese juego verdad pero si un juegazo muy disfrutable ahí se los recomiendo vean jueguenlo despacio intenten sacarle siempre el cien por ciento a todo vamos a ver si nos da tiempo lo hacemos verdad en el episodio pasado lo que hice fue sacar a encontrar los cómo se llaman estos observatorios encontré varios me quedaron si no estoy mal creo que sólo me faltaron dos que los voy a hacer fuera de cámara terminando aquí los voy a hacer los voy a ir a encontrar verdad también podemos ir a 80 que bien a ver a ver a ver a ver yo pagué las rotativas que me urge a la ya ya y miren ustedes la poli haciendo de sus gracias ven veamos ahora qué hacemos y vamos bien y ahora que van a hacer esos a la mire me van a desviar hasta un vale todo esto es bueno no me queda de otra marquemos aquí miren el camino ya no vamos a pasar por acá sino que nos estamos desviando todo esto se amplía esto que 100 kilómetros más o menos verdad bueno vámonos veces que nos queda y y y y y y Uy cuidado Es que miren que cerra estos caminos Muy pequeños, muy angostos Bueno aquí estamos pasando Debajo de un puentecito Y aquí viene la ruta Esta ruta pues aquí ya he pasado antes Más adelante encontramos una ruta nueva Se amplió eso O sea que al final Si eran 905 kilómetros Ahora van a ser 1500 más o menos Pero espero que Bueno vamos a ver si no encontramos Otros desvíos por ahí Muy bien seguimos aquí Parece que es un Camino inclinado verdad Porque si le está costando el camión Vean como va acelerando ahí El fondo El motor forzándose un poco Ahí está la marca del desvío Que es el que marcamos Y bueno Sigamos aquí Ahí va la poli Estamos a Bueno ahora son 10 horas El desvío que se amplió Se amplió poco más el recorrido Pero eso no va a afectar en nada Más nos conviene Porque estamos haciendo más tiempo Esta es la máquina Luz Luz Tengo Yo creo que ya no tengo que pasar a echar combustible ¿Verdad? Tenemos bastante, bastante Si nos alcanzaría para Tenemos combustible para 1056 kilómetros Y nos alcanza para 6 Y el recorrido es de 657 ¿Verdad? 657 Ah, miren, ya está amaneciendo Ya va saliendo el sol por ahí Estas luces de emergencia adelante Si no mucho me gustan, miren Pero, ah, bueno, es del otro lado No hay problema Vean, desde que compramos este camión Porque como lo compramos nuevecito Era 0 kilómetros Ya hemos recorrido 9665 kilómetros Bastante, ¿verdad? Es el contador del kilometraje ahí que El kilometraje ahí que muchos buscan Cuando van a comprar un vehículo Eso es lo que busca la gente ¿Verdad? Ah, y aquí porque es 50 Creo que por el área de construcción acá Bien Bueno, ahí adelante Nos desviamos a la derecha Vamos ahí Creo que este desvío Este a la derecha Ya es una ruta nueva, ¿verdad? Bueno, vamos a ver A ver, muy bien Vamos a conducir un poco afuera Para que veamos ahí la manipuladora Linda esa manipuladora En Farming creo que tenemos una Farming en la edición Platinum Así aparece una, ¿verdad? No, vamos a ver Bien, 595 kilómetros Esta es una ruta nueva que estamos recorriendo Ahí para ir viendo a ver Qué porcentaje de carreteras tenemos ya recorridas Veamos, esquina superior izquierda Tenemos, miren, exploración 2463 Uff, si nos falta muchísimo Estamos llegando a una cuarta parte de los mapas que tenemos Ahora, si compramos mapas Los Balcanes, Francia, Italia Y bueno, no sé qué otros habrán por ahí Y entonces el porcentaje ya se reduce, ¿verdad? Porque ya hay más carreteras, ¿verdad? No. Y bueno, si no. No. ski. no sé por qué nos bajan a 70 kilómetros aquí y es que miren ya sé esto se hace un solo carril cuidado y vean como este esta manipuladora volvo es parte de un dlc verdad que compré entonces por eso es de que está bien pintadita bien armadita bien hecha cita verdad o sea que todo toda la maquinaria volvo y está bien hecha porque ese era algo que pues que no me gustaba mucho de los cargamentos de los contratos verdad por qué estos descoloridos o colores muy opacos verdad pero como este es un dlc así está así nítido verdad bien sigamos acá lo que no me he fijado es que si el remolque este que llevamos también las llantas giran las ruedas giran las llantas vamos a ver más adelante bien seguimos viendo granjas miren ese bus que hay bus negro para transportar personas hacer viajes hitos seguimos viendo girasoles algodón es algo que no he visto por acá ustedes no sé si no se da el algodón en estos lugares o no lo metieron en el juego pero si el algodón maíz también verdad que no no veo vamos a apagar las rotativas porque ya no está de día ni se ven ni se ni se nota que estén ahí las lucas esas muy bien aquí vamos miren disfrutando el paisaje eso es algo que me lo que por eso es que les mencionaba yo los paisajes los recorridos por acá porque miren bonito prados granjas árboles y todo verdad también el en el american e a veces bueno habían estado verdad que puro desierto bueno y es que es así de plano verdad o sea no es que se estén inventando eso verdad pero los desiertos y entonces puro desierto ustedes y entonces no y aquel va a venir o no va a venir alguien me viene yo me iba a meter miren por poco yo me iba a meter pues si desiertos o no desiertos ahí en el american entonces todo desértico verdad tiene su gracia también y su belleza y todo pero ya mucho desierto sí no gustaba tanto y ahí viene es que tenemos semáforo en rojo espérenme tenemos un semáforo un pequeño ahí ven donde está ese semáforo ahí está miren ese chiquitito que está ahí ahí está está cambiando amarillo ahora verde ahora sí ya podemos pasar es que miren otra vez que gran trabajo porque incluso están utilizando hasta esa área afuera de la carretera vean porque si es es un trabajo bastante grande de plano hundimiento tal vez hay tubería o algo verdad pero sí si fue algo si es un trabajo bastante grande y es que así toca verdad si se quiere hacer algo bien en algunos casos hay que hacer mucho trabajo para que tarde mucho tiempo verdad para que tarde mucho tiempo porque si no hacen a medio hacen algo y después otra vez de regreso y en la vida de mi país todo a medias y después otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pero o sea de hablando de del estelgo hablando de del gobierno de los que arreglan carreteras y todo eso verdad que así es siempre bueno miren y tenemos 116 mil euros pues bueno ya se viene ya un poco ya estamos cerca verdad de de nuestro siguiente camión voy a hacer fuera de cámaras un mi presupuesto verdad para tener una una idea más para tener un dato dato más exacto de cuánto tenemos que invertir en el siguiente camión porque podría ser mire con el dinero que tengo puedo ir a mejorar puedo mejorar el motor de este camión y todo pero lo que quiero es ir a comprar ya el número 3 en la lista de scan ya quiero ir a comprarlo verdad querer a comprarlo porque ya cambia bastante ahí sí ya cambia bastante el diseño de la cabina entonces quiero ir a comprarlo pero creo que son como 200 mil o algo así y no quiero préstamos ahorita porque si está estoy pagando demasiado por haberse acabado sus 400 mil la ventaja de comprar otro camión es que este se lo damos a otro a un empleado entonces ya tenemos dos camiones haciendo haciendo recorridos verdad y este que tengo este frederick que está haciendo miren un buen buen trabajo porque está haciendo unos trabajos que vale la pena estas no son está cobrando bastante haciendo buena ganancia verdad pero entonces eso sí pero con 116 mil tal vez podría comprar comprar el camión base a saben que miren pues vamos a hacer algo ahorita de una vez porque no lo vemos sí solo vamos a un tramo recto aquí y vamos a echar un vistazo gasolina combustible no vamos bien veamos pues a ver vamos a echar un vistazo rápido aquí en la compra del camión porque si solo compramos no donde va a dejar tenemos que terminar todos al final del recorrido lo hacemos que quiero ver cuánto nos saldría sólo el camión base sin nada de arreglos nada nada así base sin extras de afuera ni lucen ni nada porque tal vez si me alcanza con los 116 si lo compramos de una vez y así este camión ya lo tiene un empleado trabajando y pues si empezamos a tener más dinerito verdad de entrada verdad bien allá tenemos trigo también bueno este deja esta vuelta de aquí la siento un poco cerrada pero pero no vamos vamos bien vamos bien porque tengo listo el freno por cualquier situación seguimos 424 kilómetros por recorrer vean aquí seguimos con más girasoles los campos todo esto verdad aquí vamos disfrutando este paisaje vean hermoso paisaje estamos ya acabamos de rebasar el la marca de los 400 kilómetros que nos hacen falta seis horas a partir de ahorita seis horas un minuto para llegar vean por el desvío es cierto no me había fijado por el desvío gracias a los policías ahora estaremos llegando martes a las dos de la tarde bueno aquí ya tenemos un desvío vamos a atravesar este de esta ciudad aquí como se llama esto croco croco bien aquí vamos a girar quiero que prestemos atención al remolque para ver si las ruedas giran también del remolque ah vean si giran giran un poco eso nos ayuda muchísimo para no tener que hacer es hacer giros muy amplios verdad miren esas dos plumas esas dos torres ya se utilizan para la para construcción de edificios cracovia y miren cracovia esa es la nueva que salían en marvel en los vengadores cracovia vamos a ver tenemos dos signos de interrogación dos lugares para desbloquear por lo general vamos a ver miren vamos a ver si vemos para allá allá se ve alguna concesionaria no bien man creo que dice allá ya verdad vamos a hui me multaron me pase un poco en rojo bueno ya estuvo ahora metamos ya me pasé en rojo ya me lo cobraron ahora pasemos por estar viendo para allá una agencia de contrataciones acá si aquí a la izquierda es una agencia man es cierto ahí está descubierto me la izquierda me la izquierda es una agencia que yo voy arar la izquierda es una biblia a la izquierda y el sobre todo la izquierda es una agencia de contractual y el sobre todo y todo lo tengo que hacer una agencia de control a la izquierda los amantes su muy bien ya pasamos ahí descubrimos una concesionaria nueva una concesionaria man y otra agencia de contrataciones un poco más Muy bien, estamos saliendo de Cracovia Pues si esta no era la ciudad aquea de la película Los Vengadores de la Era de Ultron ¿Verdad? 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 Bien, vamos aquí Miren y no logro llegar a los 80 km por hora Es más, voy para abajo Miren y no logro Bien, aquí que tenemos Miren, una de curvas que tenemos aquí adelante A ver qué es esto Más área de construcción Oh, no es para abajo Miren, es para arriba Bueno, ustedes miren Hacia arriba Bien, yo pensé que era para abajo Hoy sí nos tocó Voy a forzar aquí esto Pero bueno Pues sí, lo que les decía Cuando terminemos el viajecito Nos vamos a ir a meter a la A la concesionaria Scania Para ver si Para ver qué Cuánto sale el vehículo En el número 3 En la posición 3, ¿verdad? Para ver si lo podemos comprar O estamos cerca O tenemos que ahorrar mucho Pero el estándar Así sin nada Pero ni pintura, creo yo Después ya le cambiamos pintura ¿Verdad? Así mientras más rápido Tenemos un empleado Otro empleado Con este camión trabajando Más dinerito Entrando Para la empresa ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, hoy sí Este Fredericks No encontró Todo camino de vuelta Entonces ya nos va a costar Un dinerito ahí, hombre ¿Cuánto? A ver 800 Bien, vamos hacia arriba Miren 25, 26 kilómetros Bastante complicado ¿Verdad? Porque sí estuvo Estuvo difícil Ahí la ruta Pero bueno Ya estamos terminando De subir Ya estos vehículos Ya están desesperados Vean ahí Todo el tráfico Que estamos haciendo Pero que Que queda, ¿verdad? Aquí está un vistazo A la manipuladora Miren Manipuladora Volvo Hermosísima Hermosísima Y ahí tenemos Los campos de hierba Con pacas Y el campo de colza Bien Sigamos A ver ¿Cómo estamos de combustible? Estamos bien Tenemos medio tanque 294 kilómetros Aquí estamos De Polonia Estamos saliendo De Polonia Ah, esto es Eslovakia Quiero yo, ¿verdad? Creo que sí Vamos ahora Para abajo A ver Preparados Para el freno de motor Listos Escuchen Uh Qué belleza Miren Puro freno de motor Vean Para todo el peso Que estamos Llevando El freno de motor Está perfecto Bueno Creo que frené demasiado A ver Vamos a Dentro de la cabina Para escuchar Ese freno de motor Escuchen Pura compresión Verdad Compresionando el motor Y se escucha esto Hermosísimo Miren eso Ahí estamos No fue muy No fue mucha La distancia De esta montaña Pero Si me gustó Es que fíjense Que hace unos episodios Por si lo vieron Me tocó Una pendiente Muy inclinada No me recuerdo Ni por dónde Y entonces Tenía que ir frenando Pero no Me venía a la mente El freno de motor Entonces lo busqué Y encontré Y encontré El botoncito Entonces tenía Muchas ganas De Hace tiempo De utilizar Ese freno de motor Hombre Pero Hasta ahora pude Bien Ahí estamos Uy Cuidado Miren Miren Esa belleza Miren Esa belleza De paisajes Ok Ok Aquí vamos a frenar Un poco Porque Tenemos un par De vueltas Un poco cerradas Miren Listo Bien Y estos pasos De tren Aquí Mucho cuidado Aquí Bien Muy bien Muy bien Aquí Brística Bien Muy bien Muy bien Estamos a 231 kilómetros Y aquí vamos a subir un poco Y aquí vamos a subir un poco la montaña Estamos a subir un poco la montaña Estamos a 3 horas de nuestro destino final Bien Vamos a subir un poco la montaña Vamos a subir un poco la montaña Y aquí vamos a subir un poco la montaña Y aquí vamos a subir un poco la montaña Vean 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 estos muros de contención que están aquí Vean estos muros de contención que están aquí Esos para que no se derrumbe la montaña en la carretera ¿Verdad? Bien Bien Vamos Muy bien Acá Miren una carretera secundaria Pero está bonita Paisajes están bonitos Esos muros de contención Allá Ah Tenemos otra ciudad por aquí Es Vans Vanska Brística Ah Pero aquí solo vamos de pasadita No vamos a entrar Bien A ver Límites de velocidad Sigue siendo Ah no Ya nos bajaron a 80 Cuidado Bien Como no vamos a entrar Vean Si cruzamos aquí a la izquierda Pues si entraríamos a Prística Pero no Bratislavia O Bratislava Vamos a ir hacia allá 170 kilómetros por recorrer Ya estamos A una nada Ustedes A una nada Estamos de nuestro destino Me imagino que esta manipuladora va a ser algo de Digo yo Tal es del bosque o algo así Porque como esta es para cargar troncos de madera más que todo Es algo así ¿Verdad? A no ser de que la estemos llevando a un lugar donde va a estar almacenada Guardada O algo así ¿Verdad? O aquí tenemos un desvío Vamos a pasar debajo de este puente A fin encontramos algo de tráfico Otra gasolinera Pero estamos bien ¿Verdad? Bien Aquí vamos a ver A ver Miren el combustible ¿Cuál es el precio? Regular 1.72 No Super 1.72 Y 1.60 Y algo El regular Una estación de tren Por aquí ¿No? Miren ese puente de tren Que bonito El معel Lo awesome Que bonito Que bonito Que bonito Así Que bonito Que bonito Eso Que bonito Que bonito Que bonito Nosotros Vean que bonitos paisajes, rutas y todo, verdad Bueno, ahí adelante tenemos que girar a la derecha La derecha, la derecha, la derecha, la derecha 116 kilómetros, aquí vamos muy bien O vamos de subida otra vez La derecha, la derecha Muy bien, seguimos viendo campos Aquí es una de campos, miren ustedes Cultivos y de todo, verdad Miren este campo Bien aislado, miren en el campo de girasol Bien aislado de todo Bueno, sigamos acá, solo voy a cambiar un poco la vista aquí, ahí está 75 kilómetros, ya estamos, miren A ver si no llegamos a una cerradera, tal vez, verdad O un lugar de tala de árboles, tal vez ¿Qué tenemos aquí? La ambulancia, miren Bien, qué pasó aquí Un par de vehículos chocaron Ah En otra gasolinera, miren Qué montón de gasolina Hemos encontrado Bueno, aquí ya nos desviamos a la derecha Igual no podemos seguir recto, miren A la izquierda Tenemos esas X ahí Que son como muros Fue una pared invisible No, 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 no Uff, me pegué mucho Miren, creí que iba a chocar Se dejaron venir todos los camiones Aquí vehículos pesados Y seguimos viendo Esta energía eólica, verdad No, 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 no Oh, y aquí nos llevamos Miren, ahí está el alto, eh Con razón Eso sí pararon Y nosotros no Ahí está Bien Echamos un vistazo Ya estamos muy cerca Miren, a 10 kilómetros Ya nos va a aparecer la banderita esta Ya llegamos a Budapest A ver, a ver Cual signo de interrogación Será el Aquí recto, verdad Aquí recto Creo que es Para la concesionaria Miren, ha descubierto Budapest Vamos, vamos Aceleramos rápido Antes de que nos agarre El semáforo en rojo Bien A ver, aquí adelante La concesionaria No, no es concesionaria esta Renault Sí, ahí está Miren, una concesionaria de Renault Entonces es el Hacia este lado Para allá Debe estar la Agencia de contratación ¿Qué? Bien ¿Qué? muy bien ahí adelantito tenemos la banderita roja miren de nuestro destino pongamos de una vez las rotativas y preparémonos para girar, es aquí a la derecha miren, bien aquí es la empresa, yo pensé que iba a ser un lugar de tala de árboles y que si no, solo trasladamos de un lugar a otro, miren y aquí está, tenemos dos posibles, tenemos otra manipuladora y una retroexcavadora vean, tal vez la retroexcavadora bien, vamos a entregar esto damos las luces muy bien, y llegamos muy bien, entonces hacemos la entrega y luego vamos a echar un vistazo a ver que que Scania compramos vamos a ver 1058, miren de 905 a 1050 de hecho subió por el desvío ya subimos el nivel 15, solo quiero ver que otras opciones nos dan a ver que mejoramos, mejoremos esto aquí y cabal, miren cabal, miren, tenemos otra manipuladora de 1047 kilómetros y este de 900 creo que tal vez podríamos hacer este verdad, pero primero vamos a echar un vistazo en hombre, no era aquí vamos a echar un vistazo en compra de camiones Scania este de aquí vamos a ver a ver este es el 1 es el que compramos el 1 que está acá luego está el 2 que es el que tenemos ahorita miren entre el 1 y 2 es un poco el diseño que cambia pero miren el tercero ahí está miren, miren, miren eso miren eso miren entre el segundo y el tercero sí y este camión solo así cuesta 117 mil miren si lo podemos comprar o lo voy a comprar de una vez lo voy a comprar de una vez no pero miren ahora ojo miren la potencia 370 caballos de fuerza tiene menos menos caballos que el otro ahora solo veamos si le subimos la potencia solo la potencia a 450 llegamos a 121 miren dices miren puede ser lo subimos a 500 a 520 miren nos alcanza ve tendríamos una Scania de 520 caballos de fuerza porque pagaríamos 126 mil y después no sé transmisión o algo pero ya veremos bueno pero eso lo vamos a dejar para el siguiente pues para el siguiente episodio verdad mientras tanto echemosle un vistazo a esto de aquí miren que lindo es el camioncito vean ya es otro diseño de la Scania verdad ya veremos que opciones tenemos para ese verdad amigos entonces les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este video los invito a que se suscriban si no lo han hecho clica en la campanita para activarlas todas las notificaciones y que me regalen esos likes verdad ok entonces nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego oh ¡Oh!